El jueves 28 de julio a partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo una sesión extraordinaria por parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón, dedicada al profesor y músico Leonel Calvo. Así lo acordaron regidores municipales. En este caso se llevará en el Centro Victoria, en barrio Morazán. La intención es contar con la participación de la familia y de representantes de la Escuela de Música Sinfónica del Cantón. La moción fue presentada por el presidente municipal Hans Cruz y tuvo el apoyo de todos los concejales. Me parece muy merecido el homenaje a don Leo, como todos en educación y a nivel general lo conocemos en su Vespa, de las personas valiosas que perdimos durante la pandemia. Pero también una excitativa de este Consejo Municipal de que no dejemos que la gente se muera para hacerle los homenajes. Ahí está, por ejemplo, Gerardo Selva, están otras tantas personas que han aportado tanto a ese cantón y otros que no voy a mencionar para no ser injusto, pero que deberíamos hacerle esos homenajes en vida. Leonel Calvo falleció en septiembre de 2021. Vino desde Cartago hasta San Isidro del General por ahí de 1974. Tres instituciones educativas marcaron su llegada al cantón. Fue un músico por excelencia, con una larga carrera llena de éxitos y con un enorme legado.